pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bien venidos y en esta ocasión vamos a estar analizando ya más tranquilones después de veinticuatro horas y la alegría de ver triunfar al piloto mexicano a Sergio Pérez en el gran premio de Arabia Saudita vamos a estar analizando la victoria de Checo cómo se fue desarrollando es esta victoria la mejor de Sergio en su trayectoria en la máxima categoría a verdad vamos a estarlo analizando yo creo que sí yo creo que sí obviamente no le quitamos mérito a lo realizado en Shakir recordemos venir desde la última posición y ganar la competencia las calles de Mónaco quien no quiere ganar en Mónaco es muy importante Singapur Azerbaiyán pero el día de ayer por todo por todo lo que engloba por todo lo que rodea este circuito por todo lo que rodea también las características de la carrera y sobre todo a quien mantuvo detrás el piloto mexicano vamos a darle inicio y es que fue una carrera no me dejará mentir que se complicó al inicio Sergio Pérez no larga bien el piloto mexicano e incluso estaba comentando el propio Checo que a ver que se le quedó un poco el auto se vio sorprendido por Fernando Alonso que aparte esto júntalo con que Fernando es uno de los mejores largadores dentro de la máxima categoría rápidamente se puso en la primera posición y Sergio se mantiene en la segunda plaza recordemos que Max Verstappen viene desde la posición número 15 desde ahí viene trabajando Sergio viene trabajando le costó algunas cuantas vueltas el poder pasar a Fernando Alonso eso sí casigando un poquitín los neumáticos ahí alguna bloqueada de Checo pero bueno recupera la primera posición ya viene trabajando ya viene trabajando y rápidamente a Fernando le saca una diferencia de varios segundos no puede mantener el ritmo Fernando de Sergio Pérez hasta ahí vamos perfecto en la parte trasera viene Verstappen remontando posiciones hasta llegar en un punto donde Sergio ya se estabiliza bien en la primera posición incrementando el ritmo no lo puede alcanzar Fernando Alonso no puede estar en el mismo ritmo del piloto mexicano hasta que viene en el giro 18 una un safety car ocasionado por Lance Stroll del piloto canadiense que ya lo estamos platicando en un momento más pero creo yo que si se se mandaron se mandó dirección de carrera en poner el safety car Sergio Pérez pues regresan los fantasmas no regresan esos fantasmas de lo que pasó la carrera pasada ahora no le perjudica al de Guadalajara no le perjudica a Checo el safety car ingresan tanto él como Verstappen y es que estamos sacando la relación entre los dos pilotos de Red Bull porque créanme créanme que está calientita la relación entran en el giro 18 a montar el neumático blanco misma condición de gomas para los dos pilotos ya para el giro 25 cuando se va al safety car obviamente Max viene recuperando algunas posiciones ya para el giro 25 Verstappen se coloca en la segunda posición y en ese momento Sergio Pérez le lleva un poco más de cinco segundos a su compañero de equipo hasta ahí empieza lo interesante de la carrera hasta ahí empieza la parte buena la parte en la cual todos estamos pensando va a aguantar Sergio Pérez el ritmo de Verstappen pues bien aquí vamos a empezar a analizar y aquí tenemos la telemetría precisamente nos vamos a colocar en el giro 25 que es cuando ya Verstappen ya está en la segunda posición y por qué voy a dar mi punto de vista porque creo yo que fue la mejor victoria de Sergio Pérez a ver aquí estamos viendo el ritmo de carrera señores un ritmo de carrera bastante similar muy muy similar y eso que en cierto punto de la competencia por ahí de la vuelta 43 44 se le mencionó a los dos pilotos que mantuvieran el ritmo sí que gestionaran un poco la competencia después de Verst el ingeniero de Checo le daba un delta a Sergio el cual mantener y Checo le dice y Max está haciendo lo mismo a la cual Verst le contesta que Max tiene un tiempo también pero es menor al del piloto mexicano entonces Checo le dice a cara y por qué entonces a mí me estás diciendo una cosa y hay un silencio sepulcral en el pit de Red Bull ya al poco ratito le dicen a Checo que tiene libertad de empujar pero vamos a visualizar en un momento más porque les dan luz verde para poder pelear vamos a seguir con los tiempos señores está tomando vueltas al azar giro 27 giro 28 Sergio Pérez con 1 33 0 25 1 32 8 para el piloto neerlandés para Max Verstappen a lo que voy es que a ver estamos mostrando los tiempos señores aquí los estamos presentando son tiempos que están prácticamente en el mismo segundo son algunas décimas a favor de Verstappen a favor de Sergio Pérez algo que quiero llegar con todo esto y viene desde el gran premio de Bahrein de la temporada pasada Checo en este momento a inicio de temporada está rodando al mismo ritmo de Verstappen esa es la realidad Verstappen tuvo una una corretiza como decimos acá en México una persecución desesperada en contra del piloto mexicano el día de ayer y no le alcanzó no le alcanza para poderse meter a ver lo más que le puedo recortar Verstappen a Checo fue a 4.5 o sea fue lo máximo en ningún momento en ningún momento la carrera de Sergio Pérez se vio comprometida obviamente le dicen a Max hay que gestionar le dicen a Checo hay que gestionar a los dos pilotos vemos aquí la relación de los tiempos 1.32.6 para Checo 1.32.2 para Verstappen y así sigue o sea están en el mismo tiempo en el mismo tiempo ya que Sergio Pérez en la parte final de la competencia empieza a rodar más rápido y otra vez vuelve vuelve la diferencia a los cinco segundos 1.32.2 para Checo 1.32.8 para Verstappen y nos seguimos moviendo 1.32.4 para Checo 1.32.9 para el piloto neerlandés hasta ya lo último que Verstappen también estuvo guardando un poco de batería para ir al ataque por la vuelta más rápida de la competencia pero a lo que quiero llegar y usted puede visualizar los ritmos de carrera son bastante bastante similares no tuvo oportunidad Verstappen y mire que tuvo 25 giros 25 giros para acercarse a Checo y no lo logró venía con un muy buen ritmo Verstappen pero también Checo venía con buen ritmo así es que creo que los dos Red Bull son los que van a estar dando espectáculo durante la temporada es un Red Bull el que puede vencer al otro ni Aston Martin ni Mercedes ni Ferrari ninguno de ellos está en posibilidades en ese momento de de vencer al equipo de la vida energética así es que lo que yo quiero mostrar no me crea a mí a ver no me crea a mí aquí están datos fríos señores datos fríos la telemetría si no le creemos a la telemetría pues entonces a qué a qué le vamos a creer no entonces Checo al mismo ritmo que Verstappen en la carrera del día de ayer ahí está ahí está señores entonces rodando rodando muy similares los dos pilotos pero ok ya lo platicábamos por qué comentamos que los dos pilotos estaban gestionando y por qué fue Verstappen por la vuelta rápida al final de la competencia eso es lo que comenta a Christian Horner al respecto los únicos debates sobre la gestión del ritmo fueron cuando apareció el problema en el eje de transmisión y en ese momento pensamos vamos a bajar el ritmo de los dos coches pero tan pronto quedó claro que no veíamos nada malo en los datos liberamos los coches de nuevo es lo que comenta Christian Horner efectivamente si en algún momento vamos a gestionar los dos pero la indicación no solamente fue para Verstappen también la indicación fue para Checo al momento de que ya comenta Horner de que no existió ningún problema con el piloto neerlandés vamos a darle libre para que los dos puedan pelear entonces pues aquí ya los dos volvieron a un ritmo de competencia muy similares esa es la razón pero ya después a Checo pues le brinca la vuelta rápida de Verstappen no al fin y al cabo Checo y por qué lo voy a comentar en este momento si es la mejor victoria de Checo a mi modo de ver en mi punto de vista por lo mismo aquí mantuvo detrás al bicampeón del mundo un tipo que es velocista un tipo que anda muy muy rápido y Sergio Pérez lo mantuvo a distancia mismo auto misma velocidad mismos tiempos así es que la carrera de ayer de Checo la verdad es que lo pone ya en un nivel bastante bastante interesante para poder pelear por el campeonato a ver vámonos con calma en la segunda carrera en la segunda carrera pero si Checo mantiene este nivel este ritmo créanme que todo todo puede pasar está teniendo una madurez espectacular Checo está reaccionando bien a las indicaciones del equipo pero también que el equipo trabaje trabaje a favor en condiciones a los dos pilotos si lo que me parece interesante en este punto de la temporada es que Red Bull Adrian Newey encontró la forma si de darle un auto a a las características de Verstappen y dar un auto a las características de Checo eso me parece muy muy importante para para Checo el poder a luchar por el campeonato pero aquí está la telemetría señores la telemetría es este el mejor triunfo de Checo yo creo que sí y no lo digo yo también lo dice la prensa europea la prensa europea señores que miren que le han pegado a Checo en la cual dan exactamente el mismo argumento que yo les estoy platicando los tiempos la telemetría así es que enhorabuena enhorabuena para Sergio Pérez ya lo comentaba Checo no viene lo mejor viene lo mejor el gran premio de Australia aún tenemos altas expectativas y cada gran premio va a seguir mejorando y con este dominio apabullante avasallador que tiene Red Bull el día de ayer me llamó la atención el safety car que salió por el por el abandono del ancestral que a ver aquí estamos observando la imagen dicho sea de paso y a fuerza de ser honesto yo creo que no era ni para virtual no era ni para virtual mucho menos para safety car está en la escapatoria prácticamente está ya a resguardo el monoplaza ya está resguardo el piloto ya no tendría que existir algún safety car pero bueno lo pusieron cuál es mi teoría al respecto no es una teoría en contra de Sergio Pérez no es una teoría en contra de Max Verstappen no es una teoría en contra de Red Bull no esta teoría es a favor del espectáculo señores a ver a qué voy con esto antes de que saliera el safety car Checo líder de la competencia le llevaba una cantidad inmensa de segundos por poner un ejemplo a Ferrari a Ferrari si el safety car no hubiese salido señores Checo y Max terminan a más de un minuto de los pilotos de Ferrari de los pilotos de Mercedes así es que yo soy de la idea que dirección de carrera va a buscar cualquier pretexto por menor que sea para poner un safety car y vaya a favor del espectáculo si señores porque de lo contrario a ver estamos hablando que a la mitad de la carrera ya los dos pilotos de Red Bull les van a sacar un minuto les van a sacar un minuto prácticamente a sus perseguidores y creo yo creo yo no sé qué dirección de carrera dice a ver pues vamos a poner un safety car que se vuelvan a encadenar todos y pues dar un poquitín de espectáculo porque la lucha la lucha va a estar muy desigual entre Red Bull y el resto y el resto de los equipos pero bueno déjanos comentarios qué opina es el mejor triunfo de Checo yo creo que sí yo creo que sí estamos muy muy contentos por el actor del piloto mexicano pero a la vez hay que tener mesura hay que tener los pies en la tierra está en el entendido que solamente van dos en el campeonato oficial 2023 muchas muchas carreras quedan por delante pero hay motivo para ilusionarse si hay motivos para ilusionarse porque tenemos un gran piloto en el mejor equipo actual que existe en fórmula 1 y con la telemetría con los tiempos que le acabo de mostrar y ojo no nomás fue el gran premio de Arabia desde el gran premio de Bahrein Sergio viene en los tiempos con la misma goma no es de que estamos hablando de que Checo venía con la roja de que Max venía con la blanca no desde el gran premio pasado las estrategias de Red Bull para los dos pilotos han sido similares así es que es tiempo de ilusionarse pero repito vámonos con calma vámonos con calma fue una gran gran carrera por parte de Sergio Pérez y esperar que el piloto mexicano mantenga esta línea sí para mi gusto la mejor carrera del piloto mexicano no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apoyarnos con un buen like que eso nos ayuda bastante ya estaremos visualizando el día de mañana durante toda la semana también vamos a hablar de Fernando Alonso que le regresa en la tercera posición del podio pero insisto la FIA está actuando bien con los criterios da caray no porque hay algunas fotografías que dices tú porque con uno sí y con otros no eso lo platicaremos el día de mañana su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bava y y y y y y y y